Entendí lo importante que fue tu viejo en tu vida. Entendí lo que te marcó tu papá. ¿Llegó a verte bien tu papá? Sí. Sí. Sí, se fue viendo a su hijo luchando día a día. Se fue viéndome bien. Se fue contento con su hijo trabajando en libertad y sano. Bueno, me hubiese gustado a mí que lo disfrute un poco más a su hijo. Que hubiese tenido la oportunidad de venir a los shows como a veces venía él. Y yo en ese momento ni por ahí estaba mal yo y no disfrutaba de su compañía en los shows. Pero sí me vio bien. Se fue tranquilo que vio a su hijo bien. Y con ganas de vivir. Qué orgullo, ¿no? Al final. Pienso en la historia de un papá que... Muy laburante. Porque lo que sé de tu papá es que ha sido un tipo muy trabajador toda su vida. Desde chiquito. Desde chiquito laburó tu viejo. La de haber pasado horrible viéndote pasado o en cana. El orgullo de ver que al final, pese a todos los quilombos, lo lograste, ¿no? Sí. Libre, sano. Yo creo que él esperaba eso, ¿viste? Él sabía que estaba mal. Y yo creo que él esperaba que... Yo siempre le pedía a Dios y al gauchito Antonio Gil, todas las noches en el penal le pedía que me deje verlo en libertad de vuelta. Que no me lo lleve antes. ¿Está enfermo él? Sí. Ni a él ni a mi mamá. Que me los deje disfrutar estando en libertad. Me cumplió eso. Y él bancó todo ese proceso hasta que yo salí en libertad. Y yo creo que después de ver a su hijo bien, como que se relajó y dijo, ya está, no lucho más. Porque en realidad estaba sufriendo mucho, ¿viste? Y quizás fue una bendición que se haya ido y que no siga sufriendo. Y que se haya llevado... La mejor imagen de su hijo. La mejor imagen de su hijo. Bueno, antes de nombrarlo, te cambió la cara. Sí. Te mata. Te mata. Sí, lo amo. Pedrito. A mí me ve y no me quiere dar un beso, le da vergüenza. Pero agarra el compa y lo besa, lo besa. Beso al tío. ¿Cuánto tiene? Y un año y... Cuatro meses, más o menos. El 20 de octubre nació. Un día antes que mi cumpleaños. Casi sale peposo. Pero, ¿sabes lo que van a hacer esas 48 horas de joda? El cumpleaños del sobrino y el tuyo, todo a punto. Va a estar bastante bien, ¿eh? Sí. Eso va saliendo bien.